No solo para la ciudad, se ha dicho mucho de la ciudad, pero del campo, un programa de reactivación económica, porque también ahí se está generando desempleo, porque el flujo está disminuyendo y nuestra gente del campo cae en cartera vencida, ya cayeron en cartera vencida mucha gente en lo que son los créditos agropecuarios, y porque al final, al truncar las cadenas agroalimentarias, cada eslabón de la cadena que se queda ahí, tenemos una situación de encarecimiento de los productos de la canasta básica, que finalmente le va a pegar también aquí a la ciudad. Luego entonces, pues nosotros como organización, pues tenemos muy puntual lo que es la situación aquí de Durango, a nivel nacional también se tiene, hacemos nuestro esfuerzo para gestionar lo poco que hay, como decíamos ahorita, semillas, y además, pues algunos programas propios como Abasto en Línea, lo que es el programa de Seguro Integral Cenecista, paquetes tecnológicos, eso lo estamos promoviendo aún y a pesar de esta situación que se vive en todo México, en todo el mundo, que nos está pegando lo que es la pandemia, la crisis sanitaria, y que, pues de manera definitiva, tenemos que hacer cada quien nuestra parte en esta nueva normalidad, no podemos tampoco claudicar ni decir ahí nos quedamos. En el tema de la lluvia, ¿qué beneficios nos ha traído al campo? Porque sin duda alguna, pues, sí ha dejado afectaciones, pero son más los beneficios. Siempre los beneficios son más, ahora sí que lloviendo, pues todos nos mojamos, y creo que son de alto significado, porque de esa manera se pudo sembrar ya, estábamos secos donde no podía sembrarse nada. Los agostaderos están ahorita en etapa de recuperación, ya hay agua en los bordos para brevaderos, en la mayor parte del estado. Yo les decía de que hay que hacer análisis muy puntuales, porque si ahorita nos escucha alguien de, por decir de San Luis del Cordero o de San Bernardo, dicen, oiga, eso no es cierto, porque en realidad ahí no llegó la lluvia. Guanacevic está ahí en la parte alta de San Bernardo, ahí se ha llovido, e inclusive se espera lluvia en estos próximos días de un fenómeno meteorológico que viene ahí por Sinaloa, Sonora. Pero...